Como hemos indicado anteriormente, el objetivo fundamental de este módulo es analizar si existe relación entre las características consideradas. De manera que si las características consideradas forman, por ejemplo, atributos, caso, por ejemplo, del color del pelo y el color de los ojos de las personas, tendríamos que utilizar unos indicadores para analizar la existencia de relación entre esos dos atributos. Si las características observadas fueran características ordinales, como pueden ser el nivel de estudio de las personas y el ranking que tienen en los resultados de una oposición, querríamos analizar si existe relación entre esas dos características de tipo ordinal. Si las características observadas fueran variables, como puede ser, por ejemplo, el número de días de vacaciones al año o los ingresos mensuales y quisiéramos analizar si existe relación entre esas dos variables, pues deberíamos utilizar otros indicadores. De manera que, atendiendo a ese código de colores, en el mapa que se presenta, en el resumen que se presenta aquí, tenemos que, si las características X y Y fuesen medibles, para analizar si existe relación lineal entre ellas, podemos hacer uso de la covarianza o del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Si las dos características fuesen no medibles, pero fueran atributos, es decir, no permiten la ordenación, las medidas que nos permiten analizar si hay relación entre ellas podrían ser o el cuadrado de contingencia o el coeficiente de contingencia de Pearson o el coeficiente v de Cramer. Teniendo en cuenta que en este caso hay que observar que a la relación, por diferenciarlo de alguna manera, se le denomina asociación, es decir, cuando hablamos de medidas de asociación, estamos hablando de medidas que miden la relación entre atributos. Si las dos características, por último, fuesen ordinales y quisiéramos analizar si hay relación entre ellas, el coeficiente que se suele utilizar es el coeficiente de correlación ordinal o de rangos de Spearman, y en este caso no se habla ni de medidas de relación lineal ni de medidas de asociación, sino que se habla de medidas de concordancia. Siguiendo con el ejemplo expuesto anteriormente, donde se hacía hincapié en que los individuos no tienen por qué ser personas físicas, tendríamos que, por ejemplo, en el caso de las empresas, si quisiéramos analizar la relación entre características medibles entre el número de trabajadores y número de filiales de la empresa, habría que hacer uso, por tanto, de la covarianza o del coeficiente de correlación lineal. En el caso de los estudiantes, pues si quisiéramos realizar un análisis de la relación entre características medibles, es decir, entre variables, que serían estas dos de color verde, pues deberíamos de hacer uso, pues o de la covarianza o del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Entre los habitantes de una ciudad, pues lo mismo, las medibles son ingresos mensuales per cápita y número de vehículos en propiedad, con lo cual, si queremos analizar si hay relación entre ellas, haríamos uso de la covarianza o del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Si la relación que queremos estudiar es entre características no medibles, pues habría que hacer uso de los otros coeficientes que no son objetivo de este módulo. Gracias.